Pues bien, en el día de hoy vamos a hablar del mejor villano a mi gusto y de uno de los mejores personajes de Kimetsu no Jeiba Y es Douma No, no es porque lo hayan animado en el anime, no Pero como siempre os digo, si os gusta mi contenido me podéis seguir en Youtube, de verdad que me apoyaréis muchísimo Y hoy tendréis en mi canal de Twitch un podcast con el señor Josue Y también estará por aquí haciéndose un directo por TikTok, así que será simulado Así que no os lo perdáis porque será sobre las 8 y media, 9 horas españolas Así que sí, vamos a hablar del mejor villano de Kimetsu no Jeiba y no es Muzan, es este hombre Obviamente este vídeo va a contener spoilers, así que si no os habéis leído el manga, deslizad Primero vamos a empezar con un poquito su pasado Es que sí, este pendejo de aquí es Douma La gente realmente lo admiraba porque, bueno, como vemos, sus ojos siempre han sido de un color muy característico Y como que parece como si fuera de arcoiris Obviamente la gente pendeja pues pensaba que estaba relacionado con los dioses y todo Entonces le iban y le rendían culto Pero es que este enano castroso realmente no tenía ningún sentimiento humano Es más, se reía bastante de la gente que le rendía culto porque él es ateo, él piensa que no existe nada más Pero es que este enano castroso desde el principio ya nos muestran que cuando sus padres estaban ahí moribundos, muriendo El enano lo único que se quejaba era del olor a sangre que había, no le importaba nada Pero cuando se convirtió en demonio de verdad, esto fue increíble Realmente Douma no sentía nada, simplemente fingía sentir sentimientos Al punto de que pensaba que Akaza era su mejor amigo y Shinobu pues era como su amor prohibido Y es que desde el principio nos muestran a Douma como un personaje odioso, como un personaje que no le importa nada Un personaje que es cruel, que es vil y que le da igual todo Aparte es muy narcisista También por otra parte es muy masoquista, le gusta que le peguen al hombre Es que no tiene prácticamente sentimiento del dolor Realmente es un muy buen personaje y un muy buen villano Donde realmente le da igual todo Le da igual todo, si tiene que matar mata, si no te tiene que matar no te mata Puestran con una personalidad que al final al lector consigue llenarle de odio De decir, es chinga tu madre Douma Ese sentimiento por ejemplo en la batalla contra el verdadero villano que es Muzan Menos yo no sentí que Muzan fuera un verdadero villano Porque literalmente se la pasaba huyendo en lugar de coger y masacrar a la gente Tiene los pilares ahí y en lugar de matarlos se la pasa huyendo Es mas, creo que el personaje como villano de Muzan dejó mucho que desear para gran parte del fandom En cambio este huevonao literalmente consiguió que llenara mi odio Pero que a la vez lo ame por ser tan buen personaje Que encima mata a la madre de Inosuke y literalmente se ríe Y dice, ay mira el chiquitito, se burla Es que Dios, te consigue llenar de odio y realmente es un muy buen villano Y sentimientos no tiene nada, le da igual, solamente le importa a él Y por eso es tan buen villano Pero bueno, como siempre digo, la última palabra la tenéis vosotros Dejadme en los comentarios para vosotros quien sería el mejor villano de Kimetsu no Yaiba Estamos hablando de villano, no de antagonistas, eh